Evangelio de hoy lunes 6 de marzo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 6 de marzo celebramos a Santa María de la Providencia. Lectura del libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículos del 4 al 10. En aquellos días, imploré al Señor mi Dios y le hice esta confesión. Señor Dios, grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos sido malos, nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus normas. Donde tú los dispersaste a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Señor, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres. Porque hemos pecado contra ti. De nuestro Dios, en cambio, es el tener misericordia y perdonar. Aunque nos hemos revelado contra él, y al no seguir las leyes que él nos había dado por medio de sus siervos, los profetas, no hemos obedecido su voz. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Me levantaré y volveré a mi padre. Me levantaré y volveré a mi padre. Por tu inmensa compasión y misericordia. Señor, apiádate de mí, olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos, y purifícame de mis pecados. Me levantaré y volveré a mi padre. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí, tu santo espíritu. Me levantaré y volveré a mi padre. Señor, abrí mis labios, y cantará mi boca tu alabanza. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Te levantaré y volveré a mi padre. Te levantaré y volveré a mi padre. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, sean misericordiosos, como su padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Reciban una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo estamos en este hermoso día que Dios nos regala para feliciar? ¿Estamos feliciando? Pues es lo que Dios quiere, es lo que hay que hacer, es lo que debemos también querer nosotros. Y es importante, siempre como les he mencionado, ser muy amigos del Espíritu Santo. De hecho, en realidad somos templos del Espíritu Santo. Nuestra identidad, nuestra identificación sería, soy hijo del Padre, hermano de Jesucristo y templo del Espíritu Santo. Entonces, hay que mantener esa armonía, esa amistad, esa relación con el Padre, como sus hijos, con Jesucristo como nuestro hermano y con el Espíritu Santo como sus templos, como esa habitad, ese lugar donde vive el Espíritu Santo, que ha construido ese templo, el mismo Dios, para vivir, estar con nosotros, acompañarnos. Así que es algo verdaderamente maravilloso. Incapaz nuestra mente de imaginar tanta hermosura, tanta belleza, tanta generosidad, tanta misericordia del Señor. Invoquemos, pues, al Espíritu Santo para que Él nos guíe en este caminar, en escudriñar las Escrituras y, sobre todo, aplicar a nuestra vida el contenido del Evangelio. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bien, pues, hoy Jesús en el Evangelio nos presenta, nos propone, dice, sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Con la medida que uses para medir, con esa misma medida serás medido. Bien, este orden que Jesús presenta a estos elementos tiene un sentido. No es nomás que se le ocurrió primero esto y lo otro. No. Porque lo que pasa es que nosotros, para poder ser misericordiosos, dice, cuando no somos misericordiosos, lo primero que tendemos es a juzgar. Y si juzgamos, el siguiente paso es condenar a las personas. Y si condenamos, ya estamos muy mal. Hay una situación de conflicto interno en nuestra conciencia, en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, ese conflicto se soluciona con el siguiente paso que dice Jesús. Perdonen y se les perdonará. Eso nos... Cuando perdonamos, entonces se soluciona el conflicto de condenar y obviamente el de juzgar. Pero no podemos parar en simplemente perdonar. El siguiente paso en positivo de los primeros dos son negativos. Juzgar y condenar son negativos. Los siguientes dos pasos que esto propone son en positivo. El primero, perdonar. Y luego, cuando hemos perdonado, ¿qué es el otro paso? Dar. Pero es... ¿Qué es lo que vamos a dar? Darnos a nosotros mismos. Darnos en el servicio al hermano. En lugar, entonces, ahora en lugar de juzgarlo y condenarlo, hay que perdonar y hay que darnos. Darle de nuestro propio ser. Estar ahí dándonos. Dando eso que tenemos. Que tenemos para dar. Pues el amor que Dios nos da. La paz que Dios nos da. La alegría que Dios nos da. La presencia que está viviendo en nosotros. Dios vivo, uno y trino, está en nosotros. Entonces, al darnos, al dar de nuestro contenido al hermano, le estamos dando a Dios. Le estamos compartiendo de nuestro tesoro. Tenemos, llevamos un tesoro en vasijas de barro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos de barro. Nuestro cuerpo físico es hecho del barro. Por eso dicen vasijas de barro. Pues somos hechos del barro. Pero el tesoro, el contenido de este vaso de barro, que es este cuerpo, el contenido es un tesoro. ¿Qué quiere decir? Es Dios mismo. Entonces, darle a Dios, darle a los hermanos, la presencia de Dios, compartirles nuestra fe. Eso es maravilloso. Porque dicen que el fuego que no se propaga, se apaga. El agua que no se mueve, se pudre y apesta. La fe que no se comparte, se pierde. Así que hay que hacer esto, lo positivo. Evitar lo negativo y actuar en positivo, siempre. Perdonando si había conflicto. Pero si no hay conflicto, mejor aceptando a las personas, comprendiendo de esa manera donde estamos perdonando. Y luego, aceptando a las personas, comprendiéndolas, darles a Dios, darles de Dios, compartir ese tesoro. Y eso va a hacer que nuestra fe crezca. Porque el tesoro, la caridad, es el único tesoro que entre más lo damos, más crece. Así que ánimo, que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz. Y el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo y la Virgen, te envuelva con su manto. ¡Sigamos feliciando! Toda la gloria, honra, alabanza y honor, sea para Dios. Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.